El reino subterráneo La guerrilla se ha echado al monte Vamos a bloquear el acceso Soy un fauna Vos sois la princesa Moana Hija del rey de Beymorra Habréis de pasar Tres pruebas Iréis a un lugar muy peligroso Lo que ha ido a Mita No es humano La magia no existe La magia no existe No! No! El reino del reino La magia no existe